Las sensaciones son buenas porque acabamos de hacer dos buenos partidos, pero tenemos que ser humildes también, creo, porque acabamos de estar eliminados dos temporadas seguidas en fase de grupos y solo es el primer partido en Champions, entonces tranquilos, seguir trabajando y mejorando. Hola Frenkie, José Álvarez para El Chiringuito. Hay un jugador que ha llegado de pie, como se dice en España, que es Joao Félix. ¿Cómo lo estáis viendo y qué crees que puede aportar al equipo? ¿Puede ser la guinda del pastel? No, Joao, es un jugador con mucho talento y mucha calidad, como lo puede ver todo el mundo, creo. Ha arrancado muy bien ahora, espero que pueda seguir así. Yo creo que le ve muy bien, está trabajando bien, entonces si sigue así puede aportar mucho al equipo. Hola Frenkie, se hablaba mucho este año de que el Barça era la oportunidad para volver a demostrar que es uno de los grandes de Europa. ¿Esta goleada también es un golpe en la mesa para decidir, ojo, que el Barça este año vuelve a ser competitivo en esta competición? Creo que solo era el primer partido. Queríamos arrancar bien la temporada de Champions, lo que hemos hecho, pero como he dicho, solo es el primer partido y tenemos que ser tranquilos, humildes, seguir trabajando y esto acaba de empezar, entonces no es el momento de decir que hemos dado un golpe a la mesa. Creo que hemos arrancado bien y eso es. Sí, creo que nos va a dar un plus. Es un jugador muy diferencial, que es capaz de asociarse, capaz de marcar goles, de dar asistencia. Creo que se ha incorporado muy bien, marcando ya, siendo decisivo. Creo también que el otro Joao está muy a gusto. Nosotros estamos encantados de tenerlos. Creo que dan un plus al equipo y, bueno, ojalá que siga así. Buenas noches, David Ibáñez de Mediaset. Siguiendo la línea de Joao Félix, ¿qué os dice él? Que se encuentra a gusto, que le va bien el sistema de juego del Barça, se le ve hasta más feliz y todo. No, no sé. Creo que se ve en el campo. Se ve en el campo, está rendido muy bien. Creo que se está adaptando, está adaptando bien al equipo, está a gusto. Después lo puede preguntar, pero yo de lo que veo en el campo y en los entrenamientos, creo que está a gusto. Gracias.